¿Qué tal amigos de su canal? El Salvador en el campo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a otro video. A todos los amigos que nos ven o descubren, este es su primer video quizás. Pues vean más material del que tenemos, pero en este caso vamos a presentarles algo de Finca La Casona. Aquí vamos a dejar este video para que ustedes lo miren. Toda la variedad que tiene Don Agustín Martínez. Y aquí, pues aparte de las vacas y todo lo demás, recuerden que él tiene caballos y hasta burritos van a ver por ahí. Ustedes pregunten, pregunten que nosotros les pasamos el contacto de Don Agustín con mucho gusto, ¿verdad? Así es que disfruten el video los amigos. Recuerden, suscríbanse si no lo han hecho. Queremos llegar a los 100.000, hombre. Ya, ya. Queremos llegar a los 100.000. Necesitamos llegar a los 100.000. Y ayúdennos, vamos en 69.000. Y también denle like al video, ya que eso permite que YouTube nos recomiende. Y pueden buscarnos en redes sociales, en TikTok, en Facebook. Y ahí vamos a estar también. Pues saludos a todos y aquí sigan siempre en la compañía de su canal, El Salvador en el Campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!